Para los candidatos a diputados por el PAN, como Juan Carlos Muñoz Márquez, candidato a diputado local, y Alejandra Reynoso, candidata a diputada federal, el tema de los feminicidios en Guanajuato no es un asunto prioritario. Muñoz Márquez, actualmente diputado federal, mantiene esa posición, no obstante realizar campaña. Dijo que ni siquiera existe un problema de violencia contra las mujeres. Sostuvo que si tuviera los elementos para reconocer un problema de esta naturaleza, lo haría, pero por el momento no cuenta con ellos. Es decir, más bien no conoce el tema. De acuerdo con el legislador, jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, niños y adultos mayores, todos están expuestos a los mismos niveles de violencia. Aunque son los diputados quienes legislan sobre los supuestos que constituyen los delitos, Muñoz Márquez mencionó que debe tener muchas reservas al hablar respecto al feminicidio, debido a que los diputados no califican los delitos. Esto dice el candidato panista. ¿Usted tiene una violencia generalizada y no algo focalizado como contra las mujeres? No, yo no creo que sea focalizado, yo creo que es general, ¿no? Y obviamente, pues ahorita, yo creo que esa va a ser la prioridad. Todos nos estamos inseguros, todos estamos en riesgo. Cualquiera está en riesgo, mujeres, hombres, y yo creo que aquí en México si algo hemos buscado es la equidad. Si algo se ha peleado es la equidad. Y pues yo creo que en este tema de equidad todos corremos el riesgo y todos somos vulnerables. Niños, mujeres, hombres, adultos, mayores, que a veces como que no los pelamos tanto, pero son una parte muy vulnerable en nuestra sociedad, ¿no? ¿Reconocería usted que existe un problema de violencia contra las mujeres en el Estado, más allá de todos los otros grupos sociales contra las mujeres? Si tengo los elementos, yo creo que no nos quedará al que tenga los elementos en reconocerlo, ¿no? Pero no es uno el que lo tiene que reconocer. En este momento no tengo los elementos. Bueno, ahí están en campaña, deberían informarse un poco más. Mientras que Alejandra Reynoso Sánchez, ex candidata a diputada federal, señaló enfáticamente que no quería entrar al tema, que se iba a concentrar en propuestas de materia económica. Cuando se le preguntó si la violencia contra las mujeres no es un tema más importante, por ejemplo, que la creación de empleos contestó que es prioritaria la mujer, la dignidad de las personas, el empleo, la seguridad. Escuchemos también lo que dice Alejandra Reynoso. No quiero entrar al tema, sino más bien centrar en las propuestas que traemos ahorita en materia económica, además del evento en el que estamos. Sin embargo, lo que tendremos que hacer es trabajar de la mano con nuestro gobernador, con legisladores locales y, por supuesto, todos los legisladores federales de Acción Nacional para que trabajemos en conjunto en los temas que a Guanajuato le interese. ¿Pero sí reconoce el problema usted aquí en el Estado? Yo reconozco que podemos trabajar y en materia económica, que es lo que nos ocupa el día de hoy, el poder hacer equipo y poder ayudarles a las mujeres. Y, por supuesto, la parte de prevención y de reconstrucción del tejido social lo tendremos que hacer. ¿Por qué no entrar en el tema? Porque hoy estamos atendiendo una agenda de economía y empleo y, por supuesto, los temas de la mujer son muchísimos, son muchísimos y yo creo que para todo habrá también un tiempo.